La mujer y la primavera La mujer huele cuando está buena y la primavera cuando florece Vamos mujeres a gozar, el tiempo que se va no vuelve Vamos mujeres a gozar, el tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender que el hombre que se le es porque quiere Porque deben de comprender que el hombre que se le es porque quiere Me dicen que soy hombre malo pero eso no puede ser Me dicen que soy hombre malo pero eso no puede ser Hay muchas cosas buenas en el mundo pero nada como la mujer Hay muchas cosas buenas en el mundo pero nada como la mujer Vamos mujeres a gozar, el tiempo que se va no vuelve Vamos mujeres a gozar, el tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender que el hombre que se le es porque quiere Porque deben de comprender que el hombre que se le es porque quiere La mujer huele cuando está buena y la primavera La mujer es mejor que la seda y que todita las cosas del mundo La mujer es mejor que la seda y que todita las cosas del mundo Sirve de almohada, sirve de estera, también de cobija yo se lo juro Sirve de almohada, sirve de estera, también de cobija yo se lo juro Vamos mujeres a gozar, el tiempo que se va no vuelve Vamos mujeres a gozar, el tiempo que se va no vuelve Porque deben de comprender que el hombre que es él es porque quiere Porque deben de comprender que el hombre que es él es porque quiere